Salta Johan Baez, gana arriba la pelota No podía Nico Gauta ahora Despejaba ahora Valenzuela Salta nuevamente Gonzalito González La pelota para que se mueva rápido, rápido va Sacarías por el camino No podía Ale Ramírez Al final, donde Pedrao trató de sacarle mucho ritmo a Huracán Ale Ramírez ahora Para el jugador Ramírez, está Encina y puede ser Está Cristian y puede ser Vamos a ver, pasa Valérez González Prefiere atrás, Fabio Godoy Hacia el costado, apunta, dispara Ramírez, no Ramírez, sí, toca y toca ahora Mandillu va con Ramírez Va recto Jiménez, Ramírez Y tiene campo y va Valenzuela Quería hacer la personal Gonzalo González Para Ale Ramírez Alejandro con Juan González Ramírez otra vez Sí señor No podía ahora el Calibáis Por eso ya la tiene Ale Ramírez Ramírez, ya toma posición de ataque Escapa Alejandro Ramírez Un corto con Ramírez Se enredaba allí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video